Acá estamos haciendo una caminata que todos estos días había llovido así que no no pudimos salir para ningún lado estamos haciendo caminar a Miley en nuestro perro guardián bueno, un cuarto de perro porque es chiquitita una pequeña playa una isla enfrente estamos muy al norte de la ciudad donde yo vivo en otro de los parques regionales muy lindo el Mississippi muy 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 bonito miren como el agua se junta después de lluvia y con todo lo verde hace un río verde es un mal recurso de agua pero si uno no tiene otra es lo único que tiene es bueno hay que aprovecharlo primero filtrarlo abrirlo y filtrarlo de vuelta con un buen filtro moderno y puede ser que sea tomable estos son los clavos para trepar árboles lo mencioné anteriormente en algún video y los quiero mostrar los protejo así para el transporte son clavos de este tipo que es lo que se hace le conectan el agua con un poco de presión ahí va uno es un poquito más alto voy a poner el segundo tenemos otro aquí se lo puede poner más largo depende de lo largo que es sus patas otro ahí una cosa que quiero aclarar es estos estos tornillos para trepar y no le dejan daños permanentes si no serían prohibidos lo que uno hace es armar aquí y y ahí va depende de cuánto es clavo lo más alto que se pueda ir después para sacarlo hacemos trabajo a la inversa como dije anteriormente no dejan daños permanentes en los árboles pero no 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 o yo o o Gracias.